Bueno, no tienes ni edad de inglés y quieres coger nivel para por lo menos aprobar el cuarto de la ESO primero de bachillerato, ¿no? Pues tienes que empezar por dominar los tiempos verbales. Así que venga, hay que dedicarle un poco de tiempo, si no... Hazme estas traducciones, mira. En estas dos frasecillas tienes ya presente, pasado, futuro y condicional. Así que venga, hazlas antes de que yo te ponga la solución y compruébalo. Y fíjate en los tiempos verbales, apréndetelo bien. Venga, te voy poniendo la solución, con rojo. Dice yo tengo. Bueno, yo tengo es presente. I have. I have a dog. Tuve un gato. I had a cat. Y tendré un pájaro. And, ¿cómo es el futuro? Will. I will. I will have a bird. Un pájaro. A bird. A bird. Venga, yo tendría, este es el condicional. I would. I would, pero con la L, aunque la L es muda. Yo creo que no la escribo, porque como no se pronuncia, pues digo, ¿para qué le voy a escribir? I would a horse if I had, si yo tuviera. Si yo tuviera es pasado, es como si, ellos dicen como si, si yo tenía. Yo tendría un caballo si yo tenía mucho dinero. If I had, si yo tuviera mucho dinero. Pero if I had, bastante, pues, enough, en og, se escribe, en og, g-h. Enough, money, 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 money. No digas money, ni money, ni money. Money, money, money. Bueno, pues eso. Yo tengo un perro. I have a dog. Tuve un gato. I had a cat. Y tendré un pájaro. And I will have a bird. Acuérdate de que también se dice I'll have. I'll have, I will have. Es lo mismo. Yo tendría un caballo. I would... Yo tendría. No he puesto el have. I would have a horse. O también puedes decir I'd have a horse. I would have, I'd have a horse. Si yo tuviera, bastante dinero. If I had, si yo tuviera, bastante dinero. ¿Vale? Aquí es que me despistaba antes, pero bueno. Ahora al releerlo me he dado cuenta. Esto es con las prisas. Es que tengo prisa, me tengo que ir ahora mismo. Venga. Te voy a poner unas frasecillas más para que controles los tiempos con otros verbos. Mira, esta. Venga, estas frases. Ya sabes, le das a la pausa y las haces. Y luego vas comprobando las soluciones. Espera que se van. Yo como hoy. Bueno, pues I eat today. Hoy. Comí ayer, pues. Acuérdate de que el verbo es eat, ate, eaten. Así que sería ate. I ate, o sea, I ate yesterday, o sea, yesterday. No digas yesterday, di yesterday. Yesterday. La R no se pronuncia prácticamente. I ate yesterday and comeré. ¿Qué tiempo es? Futuro. I will. I will eat. Y mañana, tomorrow. Tomorrow. Venga. Ella. She. Ese es mi perro que me está diciendo que le abra la puerta. Espera un poco. Es que cuando quiere que le abra la puerta, pues da un salto. Si le das para atrás al vídeo, seguro que oyes el audio, el salto que ha pegado el perro. Bueno, pues eso. Seguimos. Ella habría comido. Habría es condicional. Pues. She would've. O sea, perdón. Would have. Habría. Would have. Es que ellos en realidad no dicen would have. Dicen would've. Would've. Dicen. Dicen esto. Would've. Ella habría. She would've. Aunque en realidad pronuncian she would've. She would've eaten. A ver. She would've. Segura. Comido. Eat ate. Eaten. Pues. Eaten. Comido porque es el participio. Comido. She would've eaten. Bueno, pues en casa sería at home. Si hubiera tenido comida allí, pues if. Si ella. Otra vez ponemos el sujeto que no se nos olvide. If she. Hubiera es pasado. Ellos dicen como. Ellos dicen. Ella habría comido en casa si ella había tenido comida allí. Hubiera es que es pasado del subjuntivo. Pues. If she had. Y tenido es el participio. Acuérdate es. Have. Had. Had. Si hubiera tenido. If she had had. Qué curioso, eh. If she had had. Comida, pues food. Y allí, pues there. She would've eaten at home if she had had. Food there. Comerás aquí. Futuro. Pero como está preguntando, primero el condicional. Will you. Will you. Will you. Will you. No will you, eh. Will you. Will you eat. Here. Will you eat here. Comes allí cada día. Este es el presente habitual, así que es el auxiliar del presente. Do you. Do you. Do you. Do you. Do you. Do you eat. There. Every day. ¿Tienes un coche? Do you have. A car. ¿Tienes hambre? Do you. No. Do you have. No. Are you hungry. Estás tú hambriento. Estás tú hambriento. Hungry. ¿Estás tú hambriento? Are you hungry. Bueno, pues poco a poco tienes que ir dominando esto. Mira, te voy a dejar este vídeo así con cinco minutos. Pero domínalo porque tienes que controlar los tiempos verbales. Porque si no, no vas a aprender nunca a hacer exámenes decentes de inglés. Así que ya sabes. Este vídeo con estas frases te lo vuelves a hacer hasta que no falles ninguna. Si haces una bien entera, te la quitas y vuelves a repetir solo las que tengas fallos. Y así hasta que no falles ninguna. Así es como se aprende a hacer exámenes de inglés, ¿vale? En serio, que me funciona. Pero bueno, tú verás si quieres hacerme caso, ¿no? Como veas. Venga, acuérdate. Tienes todo esto organizado en mindkifi.blogspot.com. Aquí tienes varias asignaturas. El inglés en especial. Así que míratelo bien. Y ya sabes, si te quieres suscribir y no estás suscrito, te suscribes. Y dile a la gente que se suscriba, ¿vale? Si quieres. Si no, pues nada. A me gusta ya no digo. Porque la gente no le da me gusta. Yo creo que no le da primero por pereza. Porque a mí me pasa lo mismo. Y luego también porque cuando le das, luego que te aparecen. Porque lo agregas a vídeos favoritos. Y tú no quieres agregarlo a vídeos favoritos. Solo quieres decir que te gusta, ¿no? Eso es lo que me ha comentado la gente. Y yo creo que es verdad. Bueno, venga. Pues eso. Te sigo haciendo más vídeos, ¿va?